Desde que mi novia Cindy tiene telefonía de Amnet, tengo este problema. Un día me llamó para que resolviéramos juntos el crucidrama del periódico. Cuatro horas estuvimos pegados hablando. Pásate ya al triple play de Amnet. Televisión, internet y teléfono en el mismo lugar. Ahora que podés elegir, elegí Amnet.